chicos hola espero que se encuentren todos muy bien disculpenme que estoy sin cámara pero no sé realmente qué le pasó a este computador que no me dejó grabar con cámara espero que hayan disfrutado mucho sus vacaciones que estén dispuestos y con las energías recargadas para este tercer periodo nos vamos a ver pues vamos a hacer actividad nuevamente cada ocho días porque hay mucho que hacer ustedes tienen simposio y pues eso requiere mucho tiempo entonces vamos a hacer actividad cada ocho días la idea es que lo que yo haga hoy acá lo vayan haciendo ustedes tal cual o sea igualito si es vamos a hacer una presentación para una empresa de bicicletas igual lo van a hacer ustedes así ya tengan su empresa no importa vamos a hacerla sobre lo que está acá igualito lo primero que hago es irme al escritorio de mi computador y voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar presentación listo yo voy a tratar de correr un poquito porque los nervios hacen muy extenso entonces vamos así como rapidito vamos a ir a google mi computador tiene 500 problemas bueno vamos a ir a google vamos a buscar imágenes de bicicleta bicicleta de bambú disculpen que escribí mal bicicletas de bambú vamos a ir acá donde dice imágenes en imágenes las imágenes que ustedes vayan a utilizar siempre para la presentación tienen que ser imágenes de muy buena resolución vamos a ir aquí donde dice herramientas tamaño y colocamos grandes con eso me las imágenes que me busque van a ser imágenes de buena resolución y vamos a guardar algunas imágenes son voy a arrancar por ésta espero que cargue cuando esta linea haya desaparecido clic derecho guardar imagen como busco la carpeta que cree en el escritorio la que se llama presentación y aquí la vamos a guardar vamos a guardar otra guardemos esta guardar imagen y la guardamos busquemos más guardar imágenes y guardar a ver que más tengo trate que sean como imágenes bonitas obviamente las imágenes no pueden tener marcas de agua ni estar pixelada ni nada esperan que cargue guardar guardar imágenes guardar imagen como guardemos guardemos también esta guardar a ver que más tengo si no les aparece exactamente la misma imagen pues igual ya saben que estamos guardando imágenes de bicicletas de bambu si no tiene que ser exactamente la misma guardemos otras dos bueno esta no me sirve porque ese logo se ve horrible entonces esta no la voy a colocar guardemos esta esta está como si ven que está como como opaca como pixelada como esa no sirve busquemos que más tengo por acá esta está como bonita y guardamos uy bueno ahí se me fue esa con una extensión extraña yo creo que esa no va a servir cuando yo la vaya a colocar por acá voy a guardar imágenes como chuchu 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 listo con eso igual entre más cuarto pues más bonita va a quedar la presentación pero pues yo por tiempo lo voy a dejar hasta ahí ahora voy a buscar un logo el logo de bicicleta y le voy a dar acá color transparente para que me saque logos en png para que no tengan que no tengan fondo en color color transparente escojamos una de estas vamos esta eco delivery y guardamos listo en internet voy a ir a www.canva lo vamos a hacer en canva.com.es bueno aquí en canva yo tengo mi cuenta abierta pero sé les debe salir ahí que si que se ingresan con gmail o con facebook pues igual entran y ya sí creo que ya entran a una pantalla así como la que yo tengo acá cuando ingresen a esta pantalla nos vamos aquí a presentación esperamos que carguen cargué 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 y vamos a buscar una plantilla a mí me gusta buscar plantillas plantillas que sean que tengan muchas fotos entonces normalmente como las de bienes raíces porque esas ahora no encontré una que había visto hace un ratito a ver 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 presentación de propuesta profesional gráficos portafolio a ver esta de bienes raíces a ver que hay acá en bienes raíces chon 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 a ver esta no me gusta mucho esta que tenemos y es que además las veo es como como bueno escogamos esta cogí esta que se llama orange border for a fishing presentation y se aplica a las 10 páginas listo aquí me está cargando la presentación aquí tengo las 10 hojas que bueno esta esta realmente no me gustó mucho pero pues vamos a hacerla con esta yo aquí tengo abierto un documento que es de la presentación de la empresa que hizo mi hija y sobre esas que vamos a trabajar pues vámonos a copiar ahora se quedó entonces vamos mientras carga acá mi computador está horriblemente feo bueno lo primero que voy a hacer es cambiar esta imagen de fondo entonces fíjense que la tengo seleccionada acá se ve que está seleccionada y simplemente suprimir la voy a eliminar y voy a irme acá donde dice archivos subidos le voy a dar en subir imagen o video voy donde está donde está en el escritorio busco la carpetica esta selecciono las imágenes y le doy clic en abrir error al subir el archivo porque se acuerdan que les dije que había un archivo que tenía una extensión extraña ese tiene que ser bueno y aquí ya tengo como las imágenes que había guardado estas son las que están ya las subí entonces simplemente voy a ir colocando imágenes voy a colocar esta imagen la voy a agrandar mi computador es horrible pero bueno la voy a agrandar hacia este lado y la voy a colocar atrás entonces fíjense que aquí en posición yo le voy dando atrás y él me la voy ubicando ¿listo? posición atrás voy a cambiar estos textos la empresa se llama Vameco entonces voy a cambiar esto por Vameco ¿listo? este lo voy a eliminar ¿cuándo ustedes tengan afán? ahí si todo falla no me quise eliminar este a ver otra vez eliminar listo ya quedo eliminar bueno ya vamos con la primera diapositiva que es como la portada la siguiente diapositiva vámonos con la siguiente me voy al trabajo lo primero que aparece acá es el logo entonces vamos a colocar el logo entonces cambiamos esto por acá en la presentación que ustedes podrán hacer para el simposio no pueden haber textos yo aquí apenas estoy colocando como los como los títulos para ver en dónde estamos pero pues ya van a ver que la indicación de sus profesoras de emprendimiento va a ser que no tengan textos nada de texto pues bueno me tocó así borrarlo uno por uno bueno y vamos a borrar esta se deja sin más no se dejan y es que tengo porque no quiero que el video se extienda demasiado pero es que esto no coge ya listo voy a eliminar esta imagen y voy a colocar la imagen del logo que habíamos descargado por acá esto la voy a ir colocando grandecito y la voy a ir colocando listo quiero eliminar esto acá pero seguro me demoro como tres horas a ver si se deja facilito más o menos otro listo ya ahí me quedó el logo vamos para la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva es sobre misión y visión vamos a colocar acá aquí tenemos esto ay dios mío menos mal menos mal aquí tenemos estos textos no se deja es que mi computador es que me puse a actualizarlo a Windows 10 porque Windows 10 es lo mejor pero mi computador es muy viejito y no quiere a Windows 10 bueno entonces vamos acá con misión y le voy a colocar una imagen cualquiera a los profes les gusta que las diapositivas ocupen casi que toda la diapositiva y pues ya va como en gustos no pero pues si ustedes quieren que les apuré en su presentación entonces háganlo así vamos a colocarlo bien atrás bien atrás pero no noto nada atrás y una para adelante y si ahí ya me quedo esta emisión se dan cuenta que prácticamente no se ve por el color que tiene vamos a colocarlo en el color blanquito el amarillo el aquí automáticamente me saca como los colores del documento como para mantenerlo todo unificado y que no sea ahí como un circo pues de un montón de colores aquí estaría la diapositiva para la misión vamos a hacer otra para la visión quitemos estos textos que no me sirven cuando quieran colocar textos ya les explico como vamos a ver si algún día puedo borrar esto no se deja borrar otra vez ya me voy acá a esta pestañita que dice texto y voy a agregar un título esta diapositiva va a ser la diapositiva de misión listo voy a colocarlo por acá arribita cambiémoslo de lugar vamos a este lado y voy a agregar una imagen entonces nuevamente me voy acá a fotos fotos no se me sacan este arbolito que son las que acabo de subir y seleccionemos una imagen de estas cojamos esta vamos a la bien grande pero esta no la voy a poner como para toda la pero si un poquito más grande y no quiero hacer tan extenso este video porque amante que lo subí super tarde porque la clase era de las 12 miren la hora que lo estoy subiendo pero bueno la idea es esa que ustedes vayan reemplazando digamos que todas las diapositivas tienen que agregar más diapositivas pues ahí ya les aparece a quienes más ahí agregan otra diapositiva listo que tienen que hacer terminar esa presentación tienen que hacer una con la misión con la visión lo que les digo sin texto es como como el esqueleto de lo que tiene que llevar su presentación los objetivos objetivo general este acte de constitución no es necesario porque esto es ya marco teórico todo esto es la la constitución de la empresa que son realmente no es necesario en la presentación la siguiente diapositiva que tiene que aparecer es la descripción del producto eso sí muy importante siguiente justificación y aquí empieza la investigación del producto que lo llamamos marco teórico entonces colocan la diapositiva del marco teórico y todo esto pues no es como les digo no vamos a colocar texto pero todo esto es del marco teórico 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 más marco teórico y ya y por acá viene la siguiente diapositiva que tiene que aparecer es esta que es la de diseño del producto otra que se llama garantía ecológica otra que se llama plan de negocios otra que se llama estrategia publicitaria y otra de organigrama y otra que aquí no aparece pero es la de las encuestas otra para encuestas y listo eso es como el trabajo de hoy entonces chicos cuídense mucho ya les dejo todo esto por tips juiciosos chao chao ah bueno esperen antes de irme para descargar es acá fíjense que no tengan no tengan imágenes plus o sea por ejemplo me voy a ir aquí a elementos en elementos un momento si algún día carga se dan cuenta que cuando yo paso por encima del mouse dice gratis hay unos que no estos son pro si ustedes colocan alguna imagen que sea pro no los va a dejar descargar la presentación en este caso no me va a dejar descargar porque hay unas imágenes acá en la plantilla que están pues más adelante todo esto es pro porque no lo edité si no las quité todo eso es pro entonces no me va a dejar fíjense ustedes que todo lo que ustedes coloquen iconos o muñequitos o todo eso sean gratis porque si ponen pro no se va a poner finalmente le dan acá en la flechita para descargar la presentación la guardan en pdf a mi me va a decir que no la puedo descargar por lo que tengo lo que les dije de imágenes pro entonces por eso no me deja descargar pero ustedes la idea es que le quiten todo eso y la puedan descargar y es el archivo que me envían ahora si chao chicos juiciosos y